Y regresamos Centro y Sudamérica Es un tema que le dedicamos a la Común de Los Ángeles La Común de Chicago, la Común de Dallas A todas las comunes Todas las porras que le van al Santo Laguna Es un himno Y me enorgullece Este día cantarles esto que se llama Mi Torriones Mi Torriones Vaya Mi Torriones Mi Torriones Y por eso yo lo quiero Allí es mi primer diente Y dije, mi primer te quiero Mi Torriones Y mi Torriones He de morir, por ello muero Allí es mi primer amor Allí es mi primer El tormento Ay, ay, ay Mi Torriones Ay, ay, ay Yo lo quiero Ay, ay, ay He de morir, por ello Ay, ay, ay Yo me muero Ay Rica 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 Production Houston Texas Cumbia, 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 cumbia Salud para mi amigo el Barbas Ándale Barbas Hasta Houston Texas Salud para vuestros buenos amigos y hermanos Manos Caras Vaya Mi Torriones Mi Torriones Mi Torriones Mi Torriones Y por eso yo lo quiero Allí es mi primer diente Y dije, mi primer te quiero Mi Torriones Mi Torriones De morir, por ello muero Allí es mi primer amor Y ahí Mi primer tormento Ay, ay, ay Mi Torriones Ay, ay, ay Yo lo quiero Ay, ay, ay Tiene de morir, por ello Ay, ay, ay Yo me muero Vaya Vaya el saludo grande a toda mi gente de la comarca lagunera Betillo Hernández Bomba Ya se acabó Ya se acabó Ay, ay, ay Ay drinking Ay